¡Gracias por ver el video! Cuando aquellas noches traen recuerdos, busco en mi guitarra calmar mi dolor Se quiebra mi voz, esta zamba de amor que ausencia siento hoy Se quiebra mi voz, esta zamba de amor que ausencia siento hoy En las guitarreadas amanecidas, dejo mi garganta en un tono menor Ya se marchitó la flor del cardón, lo nuestro se acabó Ya se marchitó la flor del cardón, lo nuestro se acabó Me voy, ya me voy, me alejo de vos, mi lágrimas en tu pañuelo Te debo olvidar y dejar de soñar, con tus ojos me embelezo Te debo olvidar y dejar de soñar, con tus ojos me embelezo Si tú supieras lo que ha causado, ver aquella tarde alejarte de mí El atardecer, las hojas de abril, otoño siento al fin En todos mis sueños vivo esperando, una madrugada verde sonreír Ya no pido más, ya no pasará, la luna sigue ahí Ya no pido más, ya no pasará, la luna sigue ahí Me voy, ya me voy, me alejo de vos, mi lágrimas en tu pañuelo Te debo olvidar y dejar de soñar, con tus ojos me embelezo Te debo olvidar y dejar de soñar, con tus ojos me embelezo Te debo olvidar y dejar de soñar, con tus ojos me embelezo Gracias.